Aunque las condiciones del tiempo impidieron a la Cámara del Opsicor y detectar la actividad del volcán Turrialba, esta mañana se registró una nueva erupción. Esta inició a las 6.58 de la mañana con un trémor intenso que se extendió por 10 minutos y con rápida amplitud. Durante la mañana, la dirección de los vientos predominó hacia el oeste y suroeste, por lo que la ceniza cayó en lugares como Coronado, San Pedro de Montes de Ocas, Sabanilla, así como en Paraíso, Cartago, Cot y Tierra Blanca. En San José y el sector de La Sabana también se reportó caída de ceniza. Los expertos del Opsicor y calculan que la columna de humo se elevó a un kilómetro de altura. En el aeropuerto internacional Tobías Bolaños se mantuvo cerrado esta mañana por prevención y debido a la caída de ceniza. Mientras tanto, la operación en el Juan Santa María fue normal. Las autoridades vuelven a hacer un llamado a la población para que no se alarmen debido a la actividad del coloso y para que no difundan mensajes falsos.